¡Qué tal amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que se tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de Elimina 5 oponentes mientras saltas. Para hacer esto lo más, más rápido posible les recomiendo que se vayan a analistas de juego de Dominación de Marvel o KO de Marvel. Cualquiera de estas dos les van a hacer bastante paro. Y ahorita les explico por qué. Así que vamos con el tiempo. Para hacer este desafío les recomiendo que tengan poderes a distancia. Yo les recomiendo en este caso los poderes de Doom o los de Iron Man ya que con ellos vas a poder estar saltando y tener buena altura. En esta lista de juego realmente es muy fácil conseguir este desafío ya que nos vamos a tener que estar campeando alguna base. Ahí ven, como están llegando, lo que voy a estar haciendo yo es simplemente estar atacando desde lejos. Y una vez que ya tengan poca vida lo que voy a hacer es saltar y dispararle. Es lo único que tengo que hacer. Otra de las ventajas es que cuando tú estás en el agua tienes mucha ventaja contra los poderes que son cuerpo a cuerpo ya que no te pueden dar bastante fácil. Entonces lo que puedes hacer es estar saltando en el agua y como estás saltando en el agua vamos a poder hacer alguna baja y con eso nos lo van a contar. Otra cosa que les recomiendo mucho es el rayo de Iron Man. Si ustedes saltan, ahí lo está, lo pueden eliminar en el aire. Es bastante fácil. De hecho es de las armas con las que más fácil se pueden hacer las eliminaciones saltando. También con el poder de Wolverine cuando giran en el aire. También se lo cuentan como en eliminación en el aire. Entonces por eso es que yo recomiendo esta lista de juego ya que es bastante fácil sacar las eliminaciones en el aire. Bueno amigos, con eso tendrán su desafío completado. Espero que les haya gustado este video. Y saben que si fue de su ayuda lo pueden compartir con uno de sus amigos. Y en caso de que quieran apoyarme pueden utilizar el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.